En América las metas son altas, siempre se piensa en buscar el campeonato, pero primero se debe trabajar a conciencia, dar el mejor esfuerzo en la cancha y ganar cada partido. Es lo único que nos pone más cerca de un campeonato. Son palabras del colombiano Luis Gabriel Rey. Me ilusiona más ser campeón con el equipo. Digo, lo del goleo si se da o no son circunstancias y si se puede dar pues bienvenido, pero si no lo más importante es buscar el campeonato con América. Rey sabe que es prematura hablar de un equipo dominante en el torneo, que lo principal es ganar y sumar en cada jornada, por lo que este fin de semana ante Atlante el único objetivo será ganar para que las águilas sigan su vuelo en alto en busca del campeonato. Tenemos que seguir trabajando, con Miguel fue bastante bien la cosa, ahorita hemos iniciado bien pero solo es el comienzo, así que toca seguir trabajando. Solo sé que tengo que trabajar día tras día por la alta competencia que está ahí porque uno quiere estar vigente, entonces ojalá que uno pueda dar mucho más. No lo sé si se va a dar más o menos, no sé. Solo sé que tengo que trabajar día con día para estar al parejo de todos. De la situación del porcentaje en la que están inmersos los potros de hierro, equipo en el que debutó en México, el delantero comentó que ahora se debe a la América y que solo le ocupa tener minutos con el equipo y aportar para lograr otro campeonato con los azulcremas. No, es algo muy importante, todos lo saben, es el equipo que me dio la oportunidad de jugar, de debutar. Le tengo mucho aprecio a la institución, algunos muchachos que todavía se mantienen y bueno, pero eso queda en el olvido y aquí es fútbol y tenemos que ganar nosotros. Independientemente de su situación, vuelvo y repito, para nosotros sería importante sacar tres puntos y mantenerla en la parte de arriba. Es una cosa que el Atlante está en esa situación, no me gustaría verlo así, pero esto es fútbol y lógicamente que nosotros tenemos que hacer un gran partido. Va a ser complicado por el tema como vienen ellos. Ojalá que nosotros podamos hacer, variar nuestra condición de local, sacar tres puntos y mantenernos en la parte de arriba.